Los oprimidos que son trabajadores pobres, los oprimidos que son oprimidos en virtud de cuestiones precapitalistas o simplemente porque no trabajan. Y eso simplemente porque no trabajan el 20% de la población mundial. El movimiento popular tiene un núcleo, los productores directos. Tiene una periferia inmediata, los trabajadores en general. Pero está constituido también, sobre todo, por los oprimidos en general. Hay como varias capas. Noten que en todos esos actores sociales hay algunos que tienen una cercanía más inmediata, más existencial con la posibilidad de la revolución. Desde luego los oprimidos. Y hay otros que a pesar de estar en posición objetiva, de cambiar el mundo, de transformar la división del trabajo, tienen una relación existencial más lejana. Los trabajadores que tienen un costo de la fuerza de trabajo más o menos alto, ellos no están muy interesados en hacer la revolución. Entonces ahí uno empieza a ordenar. Estoy diciendo esto para empezar a ordenar la acción política. Hay acciones políticas distintas. No da lo mismo plantearle la perspectiva comunista a alguien que no tiene empleo. Que plantearle la perspectiva comunista a alguien que gana un salario que no es despreciable y sin embargo encuesta que la vida no tiene sentido, que está trabajando por las puras, que en realidad lo que quería era ser feliz y ahora lo que está embarcado ahí es ser programador de computación y pasa todo el día enajenado, ¿no es cierto?, programando juegos o cosas por el estilo. Y el salario no es malo. Pero la vida no tiene sentido porque se está haciendo un trabajo idiota. ¿Cierto? La estupidización del trabajo es el principal malestar de los trabajadores que están plenamente integrados a la producción capitalista. Los trabajadores plenamente integrados a la producción capitalista no tienen malos salarios, sobre todo en comparación con los más pobres de la sociedad. sin embargo están embarcados, ¿no?, en un trabajo idiota, estúpido. Un trabajo que no tendrían por qué hacer. Y además están atosigados por la mercantilización de todos los servicios alrededor. Tienen que pagar más educación, tienen que pagar más salud, tienen que pagar casas, ponerle rejas, pagar guardias, porque los pobres vienen y les roban la bicicleta. ¿Sí? En el horizonte comunista, en el horizonte de toda una perspectiva, la primera cuestión es que los oprimidos dejen de ser oprimidos. Por eso Chávez ha ganado 14 elecciones seguidas. Porque ha hecho una política hacia los oprimidos, no hacia los explotados, no contra el capital. Toca al capital, perjudica al capital, pero su política ha sido fundamentalmente hacia los pobres. Ha hecho una política de promoción popular. Y desde la izquierda uno le podría criticar, oiga, usted en vez de repartir tanta plata en bienestar, debería haber industrializado el país. Eso es más estratégico. Bueno, pero las urgencias son tan grandes que, y entonces, bueno, tiene base electoral, qué sé yo. En la perspectiva comunista, los trabajadores pobres deberían dejar de ser pobres. Noten que los oprimidos deberían ser trabajadores. Lo primero es que los desempleados trabajen. Pero una segunda cuestión es que los que trabajan no sean trabajadores pobres. Una tercera cuestión es que los trabajadores que no producen valor sean liberados del mercado y trabajen en producir valor. O sea, el punto es que los que trabajan en arte, que sigan trabajando en arte. Que no tengan necesidad de recurrir al mercado para tener salario. Y entonces que tengan una jornada laboral que les permita, por otras razones, ser artista. Ser artista es un derecho. Ganar el salario es una necesidad económica. Son dos cuestiones distintas. ¿Por qué alguien tendría que trabajar como actor o como pintor? Después vamos a examinar el punto y vamos a ver que en realidad es culpa del poder burocrático. Haber convertido en fuente de salario los servicios. Eso se llama tercerización de la economía. Cuando el capitalismo entró en crisis, una manera de sobrellevar la crisis fue crear empleo idiota, empleo inútil. Crear un sistema en el cual trabajamos solo para tener plata para ir al supermercado, no porque tenga sentido. Y entonces el mundo se llenó de milicos, de estudiantes, de peluqueros de perros, de comerciantes. Ya lo dijimos en una sesión anterior. La tercera parte de los trabajadores chilenos trabajan en el comercio. Eso significa que la tercera parte del esfuerzo humano productivo de este país no produce nada. No produce absolutamente nada. Es un despilfarro para la humanidad. Toda esa gente debería trabajar produciendo productos manufacturados, y a cambio deberíamos bajarle la jornada laboral a todos los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces esa conversión, que los trabajadores de servicios sean liberados del mercado, está en el horizonte comunista. Que los oprimidos pasen a ser trabajadores. Que los trabajadores dejen de ser pobres. Que los que tienen trabajo inútil, hagan el trabajo inútil como hobby, y sean asalariados productores directos. No se dan cuenta de que hay un horizonte. Y que los productores directos sean libres. De que el horizonte comunista va para allá. ¿Libre en qué sentido? Que se liberen de la división social del trabajo. ¿Usted le agregaría otra más por eso? ¿En la falta de trabajo? ¿La falta de empresas? ¿Dónde es el trabajo? ¿Dónde hay el trabajo? Voy a decirlo al tiro, a pesar de que tengo que decirlo en la próxima sesión. Pero voy a decirlo al tiro en breve. El problema es que no tenemos por qué trabajar ocho horas. Si todo el mundo trabajara cuatro horas, alcanzaría el trabajo para todos. Bueno, pero noten que si trabajáramos cuatro horas nos pagarían la mitad. No, pues. La idea es bajar la jornada laboral manteniendo el salario. Pero ¿cómo vamos a trabajar la mitad y nos van a pagar lo mismo? ¿Quién va a pagar eso? Los capitalistas tienen que pagar eso, pues. Noten que cuando bajamos la jornada laboral y mantenemos el salario, estamos reapropiando la grupalía. La grupalía que iba a parar al capitalista va a parar a nuestros bolsillos. Y entonces el horizonte comunista consiste, compañeras, compañeros, ni más ni menos, que en reducir la jornada laboral. En ir reconvirtiendo, porque la idea es convertir a todo el mundo en productores directos. Pero ¿y dónde van a trabajar? Bueno, hay que bajar la jornada laboral. Pero ¿y cómo van a seguir viviendo? Hay que mantener el salario. Pero ¿quién va a pagar el costo? La clase dominante. No les va a gustar mucho, creo yo. La otra vez propuse esto en la ENADE y me sacaron con los pacos, ¿sí? Porque dijeron, es irresponsabilidad. ¿Por qué vamos a pagar lo mismo cuando trabajan la mitad? Porque el valor lo producimos nosotros. Por eso tenemos derecho. Es que, ¿cómo resolver eso en un contexto de economía global, en la que India y China trabajan por comida? Bueno, el horizonte comunista es un horizonte global. Si los chinos y los hindúes no llegan a ser parte de las capas medias del mundo, nunca van a llegar al comunismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que industrializarse todos los países, qué sé yo. Ahora, ojo, ¿se ha podido disminuir la jornada laboral a costa de la cruzvalía alguna vez? Sí, se hizo. Sí, se hizo. La jornada laboral era de 10, de 12 y de 14 horas, y el movimiento popular presionó hasta que la redujo a 8 horas. ¿Y quién pagó la diferencia? Los capitalistas pagaron la diferencia. ¿Y por qué no reclamaron? Porque compensaron ese pago con el desarrollo de la productividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la práctica no perdieron plata física. ¿Por qué? Porque pagaban lo mismo por menos horas de trabajo, pero la productividad del trabajo les permitía una masa de cruzvalía mayor. Pero eso muestra que el objetivo originario del movimiento popular, trabajar menos, significa realizar la abundancia para todos. Repartir la abundancia. Mientras más trabajamos, hay gente que queda sin participar de la abundancia. Si disminuimos la jornada laboral, hay más gente que participa de la abundancia. Y crea la abundancia de la que participa. Es una especie de dignificación. O sea, cuentan. Las técnicas actuales permiten reducir, de un porrazo, de un día para otro, la jornada laboral a menos de la mitad. A menos de la mitad. Todo el mundo debería trabajar 20 horas a la semana. Bueno, vamos a examinar en la situación en las próximas sesiones, porque uno podría decir ahí, no, mire, si yo trabajara 20 horas a la semana, no, primero, no, empezaría a comer papitas fritas compulsivamente, y por último, me tiraría el décimo piso del puro aburrimiento. Estamos tan acostumbrados a la esclavitud que no imaginamos lo que sería una jornada laboral de 20 horas. Los trabajadores mismos, ese es un problema que se produjo en Francia, en Francia, de manera cagona, disminuyeron la jornada laboral de 44 horas a 36, creo. Hicieron un acuerdo canallesco, en que al final los trabajadores pagaron la diferencia. Porque eso fue una manera de precarizar el empleo, no de repartir la abundancia. O sea, los tipos trabajan más, y entonces usted solo puede trabajar 6 horas diarias, por ley. Y ahí está aprovechando. Pero ¿qué hizo la gente? Empezó a trabajar 12 horas. O sea, a tomar dos jornadas. Y el objetivo de repartir el trabajo entre más gente no se cumplió. Y ahí uno entendió cuál era la movida de los capitalistas. La movida de los capitalistas, efectivamente, es que los tipos trabajaran 12 horas y sacaran más plusvalía. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero cuando se empezó a implementar ese sistema y le empezaron a decir a los trabajadores que ustedes van a trabajar 6 horas diarias, muchos trabajadores, sobre todo los trabajadores fordistas, los obreros industriales más antiguos, dijeron, ¿y para qué quiero dos horas más al día? ¿Qué voy a hacer en esas dos horas? Voy a mirar la tele, voy a ver partidos, no a jugar, voy a ver partidos de fútbol. Y bueno, uno se imaginaba jugando el partido mañana viéndolo. Y fue un problema, una crisis. Y hubo trabajadores que dijeron, no quiero esas dos horas. Eso es la generación. Como acostumbrados, así, como internalizados, como esclavos. No, vayan calculando, ¿no? Los niñitos, ahí veo a unos niñitos chiquititos. Cuando sean grandes van a trabajar 20 horas. Así que hay que educar a los niños para la libertad. Para que hagan arte, para que hagan deporte, para que investiguen las galaxias, ¿no es cierto? Eso forma parte de la libertad, no del mercado. Nadie debería ganarse la vida haciendo ese tipo de cosas. Uno debería ganarse la vida, y vamos a ver en qué modo y con qué ritmo, ¿no es cierto? Estos produciendo bienes manufacturados para que haya abundancia para todo. ¿Sí? Lo que he hecho es una estratificación social dentro del movimiento popular. Porque resulta que, desde el punto de vista de las clases sociales, lo que habíamos dicho es para los explotados. Pero ahora nos damos cuenta que es la realidad más compleja. Los productores directos, los trabajadores en general, los trabajadores pobres, los oprimidos, y uno tiene que tener una política diferencial para esos distintos sectores. Lo que he hecho es combinar el análisis de clases con una consideración de estratificación. Ahora voy a hacer lo mismo con los burgueses. Y después voy a hacer lo mismo con los burocratas. Distinguir tipos de burgueses. En el caso de los trabajadores estoy viendo cuál es el sujeto revolucionario y el arco de las alianzas. En el caso de los burgueses estoy viendo cuál es el enemigo. Y como decía, el ranking de los enemigos. Hubo una época antigua en algún sentido en medio mítico pero hermosa en que los burgueses todavía no eran burgueses. Eran artesanos o maestros gremiales. El maestro gremial tenía una habilidad, era vidriero, constructor de catedrales, era carpintero o herrero. No es correcto, no es propio decirlo, pero es como que se explotaba a sí mismo. Vendía un cierto trabajo material propio. El maestro gremial se convierte en un burgués en el momento en que contrata trabajo asalariado. O sea, cuando el herrero, además de trabajar él en el taller, contrata un ayudante, un alguacil, un maestro segundo, les enseña el oficio, ¿sí? pero no reparte ganancias, sino que paga salario. Ahí cuando se crea la figura, propietario privado del medio de producción y trabajador asalariado, entonces tenemos a un burgués y a un proletario. Y eso aunque sea un taller chiquitín. El burgués clásico produce, ojo porque entre los burguéses voy a distinguir burguéses, ¿no es cierto?, y capitalistas, productivos e improductivos. ¿Por qué voy a hacer esa distinción? Porque los enemigos son primeros o los improductivos, que además no producen nada. El burgués clásico produce, produce manufactura en primer lugar. El burgués clásico es un tipo que está arraigado a una cultura, a un territorio, a un oficio. Tiene trabajo asalariado. En Francia eso se da, en Alemania con la peste negra se borraron todas esas ciudades del siglo XIV, pero en Francia todavía se da el hecho de que hay pueblitos chiquititos de vidrieros, hay pueblitos chiquititos de gente que produce perfume, vieron el perfume, hay una ciudad chiquitita con una muralla en una colina, está rodeado de campos por flores, y los tipos compran las flores y producen perfume. noten que el burgués clásico tiene cultura, tiene una cultura, es panadero, es zapatero, tiene trabajo asalariado pero está arraigado, tiene patria, por supuesto un explotador. Entonces, el primer tipo de burgués, el que se llama propiamente burgués, es ese explotador que en chiquitito está arraigado a un oficio, un territorio, una cultura, tiene un santo, un folclor, de manera incipiente surgió otro tipo de burgués que a la larga hay que proyectarlo, que es lo que se llama el burgués que explota la renta de la tierra. Una cosa es la manufactura y otra cosa es la renta de la tierra. Por razones técnicas esto se llama rentista tipo 1. Vamos a explicar qué son los rentistas de tipo 2. clásicamente se llama renta de la tierra al hecho de que ciertos productos naturales pueden ser convertidos en riqueza con el trabajo. Ojo con la fórmula, no a las riquezas naturales, no hay riquezas naturales. No, hay productos naturales que pueden ser convertidos en riqueza a través del trabajo humano y hay burgueses que contratan trabajo asalariado para hacer eso. La renta de la tierra procede de la agricultura, de la pesca, de la minería, la minería es renta de la tierra. Noten que la renta de la tierra no está uniformemente distribuida, no hay minas de cobre por todos lados. En cambio uno puede instalar una fábrica en cualquier lado. Entonces, los burgueses originales que sacaban renta de la tierra también tenían una cultura, estaban asociados a una zona carbonífera. La minería de la plata en Europa que tuvo su importancia en el siglo XIV, XV. Bueno, los pesqueros, los balleneros, tipos que iban a cazar focas, el burgués que compra tierra y contrata campesinos asalariados, no el terrateniente que tiene trabajo servil. Los burgueses, manufactura, renta de la tierra. Son contemporáneos, por eso los pongo. de manera contemporánea surge el mercader clásico, el comerciante. Noten que el mercader es un agente social improductivo. No vive de la producción de valor, vive de la circulación, no de la producción. Compra barato y vende caro. El mercader es muy importante en la génesis del capitalismo porque es un tipo que ya no tiene territorio. no, es porque va viajando y le importa, le da lo mismo a vivir a cualquiera de los dos lados del camino. El mercader introduce en la cultura capitalista el desarraigo, introduce el usufructo, esto de cambiar dinero por dinero en el fondo. Dinero por dinero, a pretexto de qué, de piel, de productos agrícolas, de productos mineros, pero dinero por dinero, lo que le interesa al principio y al final es tener dinero. Entonces, desde un punto de vista genético y historiográfico, el mercader mezclado con el burgués es el origen del capitalista. La diferencia entre un burgués y un capitalista es que el burgués produce, pero está ligado a la producción y entonces aumenta el capital a propósito de la producción. En cambio, el capitalista reproduce el capital nomás y le da lo mismo a propósito de qué. Eso significa que el capitalista como el mercader está desarraigado. Tiene plata, va a cualquier lado, encuentra un buen negocio, contrata trabajo salariado, compra materias primas y lo que le interesa a fin de cuentas es tener más capital. Puede ser narcotraficante, puede ser productor de armas, pueden... No. De nuevo se produce aquí la diferencia entre el capitalista manufacturero, la revolución industrial, y el capitalista renta de la tierra. Pero le da lo mismo. El capitalista es una plaga de langosta. Porque como lo que le interesa es reproducir el capital, entonces no le interesa pagar buenos salarios, no le interesa tener un santo, una cultura, un pueblito, el capitalista no tiene patria. Por la lógica de lo que hace. En el caso del capitalista que vive de la renta de la tierra, a diferencia del burgués que vive de la renta de la tierra. Donde que el burgués cuando vive en un puerto, ¿no es cierto?, ahí en una caleta de pescadores, explota el recurso pesquero, pero le interesa vivir para siempre ahí. Y entonces sabe que hay pescado que no tiene que sacar, porque si no se va a acabar el recurso. El burgués que explota un bosque, trata de explotarlo a cierto ritmo para que no se acabe el bosque. ¿Por qué? Porque él va a vivir para siempre. En cambio, al capitalista no le importa matar todos los peces, no le importa cortar todo el bosque, porque cuando se acabe el bosque va a agarrar su capital y lo va a invertir en otra cosa. Y entonces el capitalista que vive de la renta de la tierra es un depredador. a diferencia del burgués. ¿Puede un burgués vivir sustentablemente del bosque? Sí puede. Es el capitalista al que no le interesa hacer esa cosa. Y eso es una diferencia historiográficamente muy documentable. Los burguéses clásicos que hacen toda una cultura de la madera o de la plata del capitalista moderno que le da lo mismo, ¿no es cierto? Saca, agotar la mina de plata. Noten que los bolivianos hasta el día de hoy viven de los restos de la minería de la plata. Entonces se sabe en eso. Las minas de estaño ¿no? El estaño se saca de los escombros que quedaron de la minería de la plata. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que los capitalistas les interesaba la plata nomás. Había estaño que era una riqueza también. Portos Cominos lo botaron, lo botaron, lo botaron cuando se acabó la plata se fueron. Entonces Potosí que era una ciudad ¿no es cierto? una riqueza enorme de repente se viene al hoyo queda la miseria y los tipos empiezan a vivir de explotar el estaño de escombro. ¿Sí? El capitalista clásico se juega a la plusvalía absoluta a la depredación de los recursos porque lo único que le interesa es reproducir el capital. Del mercader clásico se sigue genéticamente el capitalista rentista de tipo 2. Por razones técnicas la renta de tipo 2 es la renta que se obtiene en el arrendamiento. Tipos que viven de arrendar bien. Noten que el rentista 2 tiene bienes físicos ¿no? Pero no los usa los inmoviliza se llama así ¿no? Renta inmobiliaria y entonces el tipo tiene plata y construye edificios ¿y de qué vive? Del arriendo de los edificios. El rentista 2 en algún momento empezó a prestar dinero y a vivir y a vivir también de los intereses ¿no? El rentista 2 es el tipo que vive de los arriendos es el tipo que vive pasivamente de los intereses. Pasivamente o sea el pequeño accionista pone una plata se le entrega a alguien y lo único que le interesa es tener una cierta renta ¿sí? El rentista 2 es también una langosta no una langosta ¿no? No es un parásito la langosta trata de comerse todo este otro vive parasitando de la riqueza que se produce por otras vidas es un capitalista improductivo pero además pasivo bueno de ese capitalista rentista surgió no el parásito sino el langosta que es el capitalista financiero el capitalista financiero no produce nada vive del dinero lo que hace es una especie de depredación pero en el ámbito de la circulación no en el ámbito de la riqueza ¿no es cierto? sacada de la naturaleza o de la manufactura el capitalista financiero solo compra y vende dinero o instrumentos que equivalen al dinero ¿sí? todo el capital de papel por decirlo así ¿está clarito quién es el enemigo? compañeras compañeros ranking del enemigo se condena en primer lugar en primer lugar y de manera inapelable al capital financiero no produce nada es depredador no implica ninguna riqueza real se condena en segundo lugar por improductivo al rentista de tipo 2 que vive como parásito de la riqueza creada por otros se condena en tercer lugar al capitalista uno rentista uno que vive de la renta de la tierra saqueando los recursos que saca más de lo que pone que no le importa hacer una economía sustentable porque lo suyo es reproducir el capital se declara enemigo número 4 al capitalista manufacturero que por lo menos produce pero es explotador y que se juega la pluralidad absoluta vienen siendo ya enemigos de quinta clase los pequeños mercaderes noten que el almacenero de la esquina explota todo el barrio pero no es el enemigo vienen siendo enemigos de sexta clase los pequeños empresarios que producen bienes reales que ofrecen un servicio real que están arraigados en su producción pero que son explotadores porque contratan trabajo asalariado en súper concreto estoy hablando de las pymes ese no es el enemigo a la hora de los que hubo cuando uno mira al burgués y lo compara con el capitalista al gallo que vive en colchagua y produce fruta y da trabajo ahí el gallo en buenas cuentas puede coexistir con un estado dirigido por el movimiento popular y seguir haciendo lo suyo entonces ojo con quien es el enemigo porque a la hora de los que hubo no se trata de se acabó la propiedad privada de los medios de producción no es un problema de prioridades los primeros enemigos son los improductivos y los segundos enemigos depende del tipo de producción como abordan la producción dentro de los enemigos productivos los depredadores son los principales los explotadores son los segundos el pequeño capital no es el enemigo eventualmente podría ser aliado al movimiento popular noten que la estratificación que he hecho hasta ahora es una estratificación por oficio por un lado y de manera histórica por otro lado como fue surgiendo uno detrás del otro voy a complicar si está quedando muy claro voy a complicarlo un poco más para que no quede tan claro y lo voy a agregar otra variable todo esto hay que atravesarlo con otra variable que es súper importante ¿de qué tamaño estamos hablando? porque fulano tiene una industria y tiene 50 obreros pero el otro tiene una industria y tiene 5.000 obreros entonces ¿quién es el enemigo? resulta que lo dijimos en una clase anterior la mayor parte de los riquezas son pobres porque son pequeños empresarios que son explotados por otros capitalistas y entonces desde luego atravesemos esa variable aquí los primeros enemigos es el gran capital aquí hay unos parásitos que ponen 500 lucas en la bolsa y reciben 50 lucas mensuales pero ese parásito no es el enemigo en cambio hay parásitos que ponen 5.000 billones de dólares y para mantener ese parásito todos tenemos que trabajar pagar impuestos hacer que el Estado le pague las deudas etc. cuando hablamos de parásitos ¿de qué porte es el parásito? cuando hablamos de depredadores ¿de qué porte es la depredación? ¿qué le parece? estamos hablando del enemigo hay un arco de alianzas que hacer el arco de alianzas parte de los productores directos los trabajadores en general los trabajadores pobres los oprimidos y llega incluso a la burguesía en muchos sentidos a la mayor parte en número de los burgueses les convenía estar dentro del movimiento popular y entonces dejémonos de tonteras aquí hay un integrismo según el cual todos los burgueses son el enemigo pero ¿de dónde estamos hablando? hay cagadas de burgueses que dan trabajo que producen bienes reales ¿deberían ser el enemigo? fíjense que yo creo que una dictadura del proletariado debería asegurarle a los pequeños productores de bienes reales la capacidad de pagar salarios justos no sé si se entiende lo que estoy diciendo asegurarle al empresario privado de los medios de producción la capacidad de pagar salarios justos o sea que aumente la productividad y obligarlo a aumentar el salario por supuesto eso hace disminuir la grupalidad bueno pero esa es la raíz de lo que tenemos nos dejamos vivir de la grupalidad pero no abuse noten que a la larga a ese agente social le va a convenir más estar en el proletariado que ganarse esa caga de grupalidad pero eso que lo haga él eso que lo haga no se se dan cuenta el horizonte comunista no pasa por expropiarlo al tipo no pasa por ir creándole un contexto de responsabilidad social de la empresa en que no puede contaminar tiene que pagar buenos salarios tiene que fomentar la educación tiene que ser funcional al medio ambiente tiene que fomentar la cultura entonces el tipo dice ¿sabe qué mejor voy a ser trabajador? ya a la larga después vamos a ver que eso es un problema súper concreto es muy concreto lo que estoy diciendo tiene que ver con quién produce el pan quién produce los huevos quién produce la carne de gallina lo que vamos a ver es que en realidad forma parte del horizonte comunista que esas producciones la producción de alimentos las hagan pequeños empresarios voy a proponer como parte del horizonte comunista que no haya industria de alimentos la industria de alimentos es la principal fuente de contaminación del planeta la industria de alimentos contamina más que el petróleo todas las enfermedades las gripes de todos los años se producen en la industria alimenticia todas las gripes son o aviares o porcinas o de vacas locas todas hace un montón de rato que estamos consumiendo antibióticos de más solo porque se produce carne de manera industrial y entonces claro cuando uno dice se preocupa en el hoyo de la capa de ozono por la industria del petróleo está bien eso se acaba la industria del petróleo pero noten que por este otro lado si no hay un millón de chanchos de freirina ¿dónde se producen los chanchos? es un problema súper concreto y yo voy a abordar ese problema en concreto pero estoy hablando de una cuestión que en realidad es de los ecologistas es decir desconcentrar la industria alimenticia le estoy robando las consignas a los ecologistas eso es lo que hizo Lenin eso es lo que hizo Lenin historiografía marxista esto y no utiliza un cuento una leyenda no sirve a nada porque lo que voy a proponer no es imitar el ejemplo de Lenin que pasó hace 100 años pero Lenin Lenin tenía un compadre que se llamaba Anatolio Lunacharsky era compadre era padrino del hijo lo nombró Minutio Cultura Lunacharsky dice Lenin es el oportunista genial oportunista pero genial no se podría enojar como que oportunista no pero genial Lenin agarró el programa de los eseristas agarró el programa de los anarquistas agarró el programa de los mencheviques lo reformuló como a él le convenía y lo presentó como programa de los bolcheviques eso se llama tesis de abril abril de 1917 estación Finlandia llega el tren con el pegado Lenin ahí Lenin baja y dice hay que tomarse el palacio invierno las medidas son las siguientes compañeros todo el poder a los soviets tierra para el que la trabaja la paz ahora esas son las tesis de abril y los compañeros del comité central bolcheviques le dijeron no hay dos que hace 9 años que no está en este país no sé si se se dan cuenta pero eso es lo que andan diciendo los eseristas agarró el programa de los eseristas y lo convirtió en un programa bolcheviques oportunista los bolcheviques no habían inflado a los soviets no porque los soviets se inventaron espontáneamente en la revolución de 1905 y la mayor parte de los soviets los dominaban los anarquistas o los mecheviques entonces los bolcheviques habían considerado que los soviets eran una organización pequeña burguesa que lo importante eran los sindicatos entonces llega Lenin a la estación Finlandia a última hora y dice todo el poder a los soviets había que estar ahí para decir oiga pero compañeros hace 10 años que estamos hablando que los soviets son pequeños burgueses no todo el poder a los soviets y le he hecho un topo era cierto eso era lo que había que hacer ¿se han puesto? ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy agarrando el programa de los anarquistas el programa de los ecologistas el programa de las feministas y lo estoy inscribiendo en una perspectiva comunista bueno es un poco oportunista hacer eso pero es genial mi compadre ya me dijo la lástima es que no estoy haciendo una revolución porque si estuviera en la estación Finlandia sería mucho más heroico los burócratas también me interesa una cuestión histórica noten esta idea de estratificación histórica porque uno cree que la estratificación no es cierto es por niveles de ingresos no también uno puede hacer estratificación diciendo qué religión tiene cada persona eso es estratificación o qué género o qué edad aquí estoy haciendo una estratificación como genética de a dónde salieron burócratas ha habido en toda la historia humana siempre ha habido gente que administra sin ser por eso explotador no bueno comerciantes ha habido en toda la historia humana y los comerciantes no eran capitalistas industriales han habido desde la época del imperio romano y no eran capitalistas para que un industrial se llame capitalista tiene que cumplirse ciertas condiciones históricas mercado de la fuerza de trabajo propiedad de los medios de producción entonces industrial es un capitalista por eso que los industriales en el imperio romano no eran capitalistas y los mercaderes romanos o chinos no eran mercaderes capitalistas y la lógica que tenían no era la reproducción del capital en una condición histórica bien determinada no todos los que se llaman comerciantes son comerciantes capitalistas de la misma manera no todos los administradores de la historia humana pueden ser llamados como clase burócratas no burócratas son los que al interior del capitalismo logran usufructuar de la plusvalía de tal manera de que sus salarios son mayores que el costo de su fuerza de trabajo es una condición histórica muy determinada ¿sí? el burócrata precapitalista fue siempre un administrador del saber sin embargo solo los burócratas de la modernidad levantaron el saber como legitimación los burócratas precapitalistas no levantaban el saber como saber sino como fe como dioses universales como magia entonces una condición histórica de los burócratas que su fuente de legitimación es el sistema del saber en particular del saber científico hay en primer lugar burocracia en el capitalismo preindustrial esa burocracia preindustrial el clero los funcionarios del estado prolongan al burócrata precapitalista se sigue así sin embargo esto es una cuestión de historiografía concreta el monto la envergadura la extensión del poder del estado moderno es mayor que la de cualquier otra construcción estatal anterior los estados europeos modernos tienen más poder cuentan con más bienes concentran el uso de la fuerza de una manera que ninguna sociedad precapitalista lo había hecho y entonces hay un cambio en la magnitud del poder que el administrador del estado tiene el estado centralizado inglés el estado centralizado francés tienen mucho más poder en sentido relativo que el imperio romano que el emperador de Roma y toda la administración de Roma y la cantidad de funcionarios estatales aumenta de una manera exorbitante toda la administración estatal romana cabe en una provincia francesa del siglo XVIII y noten que Francia es un país mucho más chico que todo lo que cubría el imperio romano entonces un primer movimiento que pasa en la modernidad es que la burocracia crece crece de acuerdo con el aumento de la productividad la sociedad es capaz de mantener más burocrata más funcionarios y productivos sin embargo la burocracia como clase social tiene que ver con la revolución industrial la burocracia aparece como clase social cuando los burgueses se convierten en capitalistas porque el burgués está en contacto con la división técnica del trabajo directamente en cambio al capitalista ya no le interesa la división técnica del trabajo le interesa la pura reproducción del capital y entonces aparece un agente social que gestiona la producción aparece un asalariado particular que está a cargo de la gestión no de la tarea de valorizar directamente los medios de producción ese asalariado a la larga es el tecnócrata con el progreso de la industrialización se va complejizando la división técnica del trabajo y la capa de funcionarios necesarios para administrar la gestión va aumentando esos funcionarios ganan hegemonía y a partir de esa hegemonía se convierten en clase social sin embargo paralelamente ocurre que los capitalistas empiezan a tener problemas con la regulación del mercado mundial hasta el siglo XVIII el mercado mundial se regulaba con guerra un tipo de ambadía pero de repente invadiamos por acá otros por acá y no se topaban desde el fin del siglo XVIII para adelante los ingleses los franceses los alemanes que se yo los norteamericanos se andan topando por todos lados y entonces empiezan a aparecer instancias de regulación transnacional noten que están las guerras mundiales pero y detrás de las guerras mundiales los bancos transnacionales la extensión de las industrias capitalistas se hace transnacional también el capital financiero se hace transnacional y entonces aparece otro agente social que no es el tecnócrata en la división técnica del trabajo sino que aparece el burócrata que lo que hace es regular el mercado producir algún tipo de regulación regula la relación entre el capital y el trabajo para eso está la policía para eso está la democracia todos esos burócratas que hacen que los trabajadores puedan seguir siendo explotados de manera viable regulan en los encontrones las jornadas de una capitalista respecto de otra para eso está el comercio internacional los reguladores regulan el flujo internacional del capital para eso están los bancos transnacionales en primer lugar y las empresas transnacionales detrás en ese momento digamos segunda mitad del siglo XIX para adelante la burocracia deja de ser un sector social como lo había sido en toda la época en toda la historia humana y empieza a ser una clase social es decir empieza a construir hegemonía en torno al dominio de la división del trabajo empiezan a dominar la división del trabajo y entonces ahí hay dos capas los tecnócratas y los burócratas del Estado y esas dos capas dan una larga lucha por la hegemonía y en esa larga lucha de la hegemonía la principal herramienta es el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la universidad las universidades son la fuente de legitimación de ese poder burocrático la pretensión del saber el sistema del saber empieza a ser cada vez más especulativa y cada vez más legitimadora o sea la desproporción entre lo que le paga al tipo y lo que el tipo efectivamente sabe que se acercaba de mayor el taylorismo tiene que ver con eso el fordismo es otro momento de acumulación capitalista de desarrollo de ese poder burocrático voy a llamar a ese poder burocrático burocracia de baja tecnología la burocracia de baja tecnología está asociada a la industria armamentista al estado de bienestar a la lucha ideológica entre socialismo y capitalismo está asociado a las máquinas de escribir a la cadena de producción un cierto fordista es el burócrata antiguo del que ahora se dice que era ineficiente con el post fordismo hay un salto por un lado en el poder y por otro lado en la cualificación de los burocratas voy a llamar a eso burocracia de alta tecnología por un lado en la división del trabajo o sea los tipos dominando directamente los medios de producción por otro lado en la mercantilización de los servicios la mercantilización de los servicios que viene arrastrándose desde el siglo XVIII agarra un ritmo incontrolable en la segunda mitad del siglo XIX por eso es la mercantilización de la educación